¡Suscríbete al canal! Y al final es mitad de torneo y les llevamos 10 puntos. Yo creo que respiro no, porque de todas maneras digamos que este año nos salvamos, el siguiente también estamos en ese tema y es un tema que yo creo que desde la directiva hasta nosotros queremos salir ya de raíz. Sí se han metido más equipos y sí no estamos en una situación tan complicada como ellos, pero seguimos ahí y nosotros seguimos trabajando. La verdad que sí, el grupo habla de que partido a partido hemos venido haciendo bien las cosas, menos el primer partido, la verdad que no estuvimos bien, pero los demás se ha visto un equipo diferente y sí queremos pelear hasta donde nos dé. Sí, depende de nosotros, como dices, ganándole a Tigres estamos encima de ellos y podemos también si no ser el segundo lugar, pero como dices depende de nosotros. Nosotros yo creo que vamos a salir igual que hemos venido, buscando la pelota, haciendo lo que sabemos hacer, conocemos a Tigres y sabemos que son muy peligrosos y más en casa. No vamos ni con miedo ni confiados de que están en un mal momento. Sí, nosotros, como lo que se habla en el grupo es que, digo, no han sido los mejores resultados y no le hemos dado tantas alegrías, pero como se dice estamos a cuatro puntos de la calificación y con un partido que ganes en casa y otro de visita estás dentro. Entonces, no estamos, estamos ocupados más que preocupados. El presente del equipo es que estamos involucrados en el descenso, era muy importante el no perder, el seguir manteniendo los diez puntos de ventaja con Atlante. Por supuesto que en la mente estaba salir a proponer y ganar el partido, pero la forma en que se dio el juego, muy trabado, muchas faltas, creo que el árbitro no ayudó mucho, nos cortaron muchos avances, pero es un punto que nos sirve para el tema porcentual y bueno, lo más importante en este momento que es el descenso. Bueno, nosotros siempre salimos cada partido a dar lo mejor de nosotros, hay veces que las cosas salen bien, hay veces que no puedes tener un buen partido, pero nosotros estamos comprometidos con la institución, con estos colores, queremos hacer las cosas bien, es una buena oportunidad para sacar un poco más de ventaja en el descenso y bueno, hay que ir paso a paso, estamos a cuatro puntos del octavo lugar, que la verdad está bastante cerca, nos lleva a tres puntos Querétaro, o sea, es un partido muy importante para nosotros, ojalá que la gente entienda por el momento en el que está pasando el equipo y creo que es el momento en que tienen que apoyar. Bueno, eso, el saber que su equipo está en problemas, que estamos involucrados en el descenso, que es importante para nosotros como jugadores el sentir el apoyo de la afición, más allá de que no hemos tenido buenos resultados de local, es importante para nosotros el que vengan al estadio, que compliquen al rival y bueno, por nuestra parte ofrecer compromiso, entrega, hay veces que quisiéramos hacer mejores partidos, pero no sé, hay veces que el horario también complica un poco, pero bueno, ojalá que la gente asista y se vayan contentos el domingo. Luis es complicado, es un equipo que ha calificado en los últimos dos torneos, que viene jugando bastante bien, pero bueno, es el momento de hacernos fuertes en casa, de sacar buenos resultados y bueno, el equipo va a salir con todo para ganar.